Una excelente participación tuvieron los deportistas barranqueños de BMX en las válidas nacional BMX GW Shimano, llevadas a cabo en la ciudad de Santa Marta los días 26, 27 y 28 de enero. Corrieron las válidas 1 y 2 del torneo nacional en la ciudad de Santa Marta, las cuales se han venido cumpliendo las expectativas que hemos tenido con el trabajo que se ha venido realizando. Los chicos han demostrado una vez más que son uno de los mejores clubes a nivel regional y se refleja en el medallero. Tuvimos 8 podios de los cuales fueron los más representativos para que Santander se ubicara en la tercera posición. A pesar de las dificultades por el clima y de correr en una pista diferente, lograron obtener 8 de los 13 podios por los que participaron. La experiencia estuvo, pues como todos hablan, de todos los chicos que fueron los que corrieron, se sintieron, estaban acostumbrados siempre a una pista normal, rápida. Esta pista, pues como ven, la ciudad de Santa Marta tiene mucha brisa y para ellos, para algunos era fatal, a veces sentía que luchaban contra la brisa, sí, los logros que pudieron obtener fue un buen resultado, un buen proceso en general. Los deportistas manifiestan que fue una experiencia que los llenó de motivación para continuar en esta disciplina. Era mi primera vez compitiendo a nivel nacional, había muy buenos corredores, una pista bastante complicada, mayormente por el tema de la brisa. Muy bien, me sentí muy afortunada de estar corriendo en una carrera más. Muy bien, la verdad, en el primer día me quedé tercer puesto, en el segundo también quedé tercer puesto. Los entrenadores de los tres clubes que participaron manifiestan que continuarán entrenando, fuertemente para seguir con el crecimiento deportivo de estos niños. ¡Gracias! ¡Gracias!